El precio que él me diga, yo le voy a joder, así como que no, Gerardo, está muy caro. Sí, sí, ya, ya, yo ahorita le digo para ver a cuánto mismo le puedo bajar, porque no, mucho, mucho, me parece 5 mil. Y ahorita, digamos, estoy yo más pegado que usted, porque solo canta covers, en una de las canciones que canta son de él. No, no es de eso, Kike, que no le digas de eso, o sea, pero dile que te lleve solo a ti, que no me lleve a mí, punto, no pasa nada. Que no, no trabajo así. No trabajo así. Con canje de cosas, ¿no? Buenas, mi gente de Facebook, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, otra vez me encuentro en la casa de la familia Morán, recordando otra vez viejos tiempos. El que casi fue mi suegro. Pero bueno, ahorita otra vez vine de colado, porque el viejo le va a hacer un podcast a Gerardo Morán. Miren, están por acá ya grabando. Están probando sonido. Y se me ha ocurrido hacerle una broma a Gerardo Morán. Voy a hacer como supuestamente de que me llaman a mi teléfono, que quieren un show de Kike, conjunto con Gerardo Morán. Y le voy a preguntar cuánto cuesta el show de Gerardo Morán. Y del precio que él me diga, yo le voy a joder. Así como que no, Gerardo, está muy caro. En sus épocas, cuando estaba pegado a Eve, era de que cobre esa cantidad. Ahorita sí me parece exagerado. Ahorita está un poquito de moda, ¿sí? Vamos a ver si se enoja, si me manda este rato pateando de la casa. Y luego ya obviamente le vamos a decir que es rom y todo eso. Así que bueno, vamos a hacerle esta bromita. Chucha, vengo de colado. Me voy robando unas levas del Gerardo y ahora le voy a hacer una broma. Pero no, la verdad, súper chévere se ha portado tanto Gerardo como Evita. Las levas que me prestó Gerardo para mi video musical. Bueno, ni siquiera me prestó, me regaló. Ahí les tengo guardadas. Después de unos años van a valer más plata. Ya salió el video musical. Le he dicho si quiere hacer un podcast con mi viejo, ha accedido. Súper, súper calidad para que quede también Gerardo. Pero bueno, así somos nosotros. Vamos a hacerles una bromita. Y vamos a ver qué tal queda. Así que ahorita están probando los equipos. Y voy a hacerme el churcojudo por ahí que paso hablando. Así que si quieren un show y le voy a decir. No, ¿cómo que 5 mil? ¿Cómo que 4 mil? Claro, está el show. No, 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 no. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale. Y aquí estoy grabando un otras cámaras. Hay saludos, saludos necesarios para un otras cámaras que vamos a ver. Hola, hola. ¿Encuentro comienes? Ya estamos casi listos. Sí, ya estamos listos. Ahí solo termino de cuadrar algo y bien. ¿Sí va a ser mismo el evento? ¿Cuándo va a ser? Ah, el 1. ¿Dónde? ¿En Cuenca? Sí, recién, o sea, no nos presentamos, cantamos a los tiempos una canción juntos con Gerardo y Barra. Además justo ahí estoy aquí con él, grabando un podcast con Miguel. Ah, quisiera que nos presentemos los dos. Ya. O sea, déjame ver, no me le pregunto este rato a Gerardo. Yo le pregunto este rato y te digo pues para ver si tiene disponibilidad. Es que me ha confiado con su consultita. Un amigo está haciendo un evento en Cuenca. Ya. Y me dice que si tiene disponible el 1 de noviembre. Primero, ah, por las fiestas, por el feriado. Primero de noviembre, sí, sí puedo. Sí. Sí puede tener. Que sí puede, dice. Yo también, yo también sí puedo el 1 de noviembre. Ya. ¿Cuánto los dos? Ya, ahorita, ahorita le pregunto ya. Es un amigo mío, dice que ¿a cuánto le podría dejar su show? Yo también voy a ir a ver a cuánto le podría dejar Cuenca, echa lo mínimo Cinco mil Cinco mil Tú sabes, ya no canto con pistas, yo voy con músicos Pero cinco mil en esos tiempos Ha de haber sido, pues, Gerardo Cuando estaba más pegado, ahora ya ha de ser un poco menos Dame un ratito ya Cinco mil, dices, espera, dame un ratito Pero, en serio, en serio, cinco mil No me está... Cinco mil más gastos de hospedaje y todo eso Pero no ha de ser, pues, tanto, pues, Gerardo En su época cuando estaba pegado Cuando sacó en vida Qué más hombre querías Ahí, como sea, cinco mil Claro, ahí cobraba menos porque ahí estaba recién empezando a sonar Pero mucho, cinco mil Como sea yo, cinco mil Pero ahorita, digamos, estoy más pegado que usted Pero ahorita, digamos, estoy más pegado que usted Pero si vos cantas con pistas Es más, ni siquiera pistas A veces montas, creo, la voz No, 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 yo siempre canto con pistas ¿Y Ibarra cómo fue? No, con pistas ¿Tú cuánto cobras? Yo sí cinco mil Ah, sí, tú sí cinco, yo no Es que, o sea, es que hay que respetar de que ya Ya pasó su tiempo Ya, ya cuántos años ya va Aló Sí, sí, ya, ya, ya Ahorita le digo para ver a cuánto mismo le puedo bajar Porque no, mucho, mucho A mí me parece cinco mil No, porque solo canta covers Ninguna de las canciones que canta son desde él Yo sí escribo mis canciones, pues Gerardo, no Ninguna de las canciones que canta es desde él O sea, son puros covers Y ya porque está con orquesta Quiere cobrar más No, 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 no es que porque estoy con orquesta Tengo éxitos, Kike Y he hecho cover como todos Tú también has hecho cover Incluso has plagiado alguna Incluso una de mis canciones ¿Qué más hombre quería? La plagiamos Digo la plagiamos porque te alcoholité con eso Pero Pero hacer un cover Mira, mira Hacer un cover y pegar un cover Es más difícil que hacer un original O te inventas la canción que quieras, la original Es original Estará bien, estáará mal Pero un cover es más difícil, así que Pero no, no, no Yo no puedo, a Cuenca al menos No puedo irme por menos Pero dile que te lleve eso a ti Sí, pues yo Es más, ya estoy por irme a otro lado El primero de noviembre Pero seguro, nada menos No, no, nada menos Dile que te lleve solo a ti Dice que nada, menos de los cinco mil Yo también pienso que es demasiado caro, la verdad Sí, o sea No sé, o sea Déjame, déjame ver Si le puedo convencer Dice que si le alcanzan los mil, Gerardo ¿De qué? ¿Te anticipo? No, no, o sea, los mil Y que ahí le regalo unas Unas de whisky, dice Para usted y para su orquesta Y para que Para que pasen cheve Unas peladas también dice que tiene Dile que ni tomamos Ni nos desperdiciamos Como, no Muchas gracias Dile que Que no, no trabajo así Con canje de cosas, no No, no, déjalo ahí Mejor dile que No, no es de eso, Kike No le digas de eso O sea Que mi precio no es negociable, Kike Ese es lo que cobro Y le cobro a todo No te paso, te paso a comer Para que tú No, no, no Si tiene mil dólares de presupuesto No, no quiero Voy a dar colita Por ese precio Volvás solito Yo voy con todos los músicos Toda la banda La buseta No, no Chofer Todos los gastos Que implica el viajar a Cuenca Mira ahora que Que se demora un poco más Por el tema de la auxilio Cuenca, yo adoro a Cuenca Y voy siempre a Cuenca Casi Cada 15 días estoy en Cuenca El austro en sí Pero no, no No, no No cobrando eso, no Es lo que sea algo de solidaridad Que alguien esté con cáncer No, no, no Tal vez si es así, sí Hasta podemos ir gratis No, no, no No mismo No, no, no Yo ya le digo Ya no Ya no está pegando como antes Ya no pega como antes Ya no más querido soy yo Yo como sea puedo cobrar 5 mil Pero ya que él quiera estar siguiendo Comrando 5 mil Pero dile que te lleve solo a ti Que no me lleve a mí Punto, no pasa nada ¿Cómo puedes decir tú Que yo estoy cobrando mucho? Te estoy alcoholitando aquí Con el podcast Te estoy alcoholitando con las levas Para que hagas los videos Te abro las puertas de la casa Todo chévere Te alcoholito Y tú no me estás valorando El podcast es conmigo, Gerardo Ah, sí, sí Perdóname Pero es que tu hijo me hace enojar Y sus negocios y sus cosas Perdóname, ñaño Sí tienes razón Señoros Bueno, ahorita va a ser un podcast Es capaz después del podcast Ya va a subir un poco más el precio Porque ya no, no, no Está muy caro Sí, perdóname viejo No, no, contigo no estás bronca Es que tú me haces enojar Ya, chau, chau, chau No, no, no No hay problema Ok, déjalo ahí, déjalo ahí Sigamos con lo que estamos haciendo ya Era broma nomás No era chiste Yo ya no te voy a creer nada, Oski Casi me suspende Casi Casi cojo el video y te boto No, está bien, está bien Hay que valorar el trabajo De los artistas de cotidianos Si llega un artista Internacional Van y le pagan Nos hicimos un montón de dinero También hay que apoyar Al talento ecuatoriano Hay un montón de artistas Músicos, de orquestas Apoyamos a lo nuestro Eso sí Era una pequeña broma No, gracias Yo pensé que se iba a enojar más Estaba súper fresco en realidad Es que mira Por respeto a tu papá Y al tío Los talentos Por supuesto que sí Sabes que ya me estaba queriendo enojar Porque digo Este man Si vos no me valoras Que eres mi amigo No, es que él cobra Eso debías haberle dicho Pues le dices No, es que Para mí también me parece Que está muy caro Tiene pega O sea Está allá por poco Y eso Agradez que no me tomé Nada de vino No, es que no me tomé No, es que no me tomé